Respecto a los números, la respeto mucho. He trabajado 29 años en la empresa privada con números, revisándolos y haciéndolos. Y los números dicen unas cosas muy claras. Somos el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea. Nuestras cuentas públicas siguen reflejando un desequilibrio preocupante. La deuda per cápita asciende a 32.386 euros por habitante, un incremento de más de 6.000 euros por habitante desde que llegaron el Partido Socialista al poder a mediados del año 2018. La productividad total de los factores de España, según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA, ha acumulado un retroceso del menos 7,3% entre los años 2000 y el año 2022. Hemos pasado de estar a nueve puntos de la media de los países de la Unión Europea en PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo en el año 2018 a estar a 14 puntos en el año 2022. La propia OCDE indica en un informe que España se encuentra en el puesto 23 de la lista de países por PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo y que perderá 11 puestos en el año 2060. La OCDE estima que en las próximas cuatro décadas el crecimiento del capital, tanto físico como intangible por trabajador en España, será el tercer peor de los 46 países analizados. No, yo la verdad es que trabajando con números no me suelo equivocar mucho. Y también recordar, como lo hago siempre en esta comisión, que en el año 2011 fue el Partido Socialista el que cogeró las pensiones a más de 6 millones de españoles. A recordar que, según que aumentar los costes al empleo cuando casi un tercio de las empresas españolas, según datos de la Central de Balances del Banco de España, se están enfrentando a dificultades a la hora de generar beneficios suficientes para cubrir costes y que un 24% de las mismas presentan niveles de endeudamiento que amenazan a su supervivencia, aumentar los costes al empleo es una verdadera irresponsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saez. A continuación, el señor Regano toma la palabra. La señora Igualdad.